Por el déficit fiscal de ANCAP, el presidente Belente y el ministro de Industria comparecen ante el Parlamento. El expresidente del organismo y actual candidato a la vicepresidencia prefirió no referirse al tema. Yo no voy a hacer ninguna consideración sobre eso porque ellos son los que van a dar las explicaciones en el Parlamento hoy. Yo ya he hablado sobre este tema y he dado explicaciones suficientes, así que en este momento Kramer y los directores de ANCAP dan las explicaciones en el Parlamento. Apuntó al diputado Pablo Abdala, quien ha cuestionado públicamente los números del ente. Lo que veo es que el diputado Abdala está más preocupado por ANCAP que cuando era director. Pero en realidad es natural que los directores sean citados al Parlamento y los ministros sean citados al Parlamento y den las explicaciones que tienen que dar. ¿Tiene su disertación? No, yo no voy a opinar sobre eso. Esa explicación la dan los directores de ANCAP. Gracias. 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 Gracias.